Hola amigos de Diario La Prensa, soy Jerry Emiralda y hoy se encuentra conmigo Luis Bueso para hablarnos acerca del Día Mundial del Control de Plagas. Hoy 6 de junio se celebra el Día Mundial del Control de Plagas, una ocasión para hacerle visible a esta labor que desarrollan todos los trabajadores de este sector. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gran gusto estar con Diario La Prensa para darles a conocer un poco lo que es nuestra industria, una industria que el 2020, según datos registrados, facturó a nivel mundial más de 20.200 millones de dólares, facturando el año 2021 arriba de 10.800 millones de dólares en Estados Unidos. Es una industria sumamente importante, pero también desconocida. Somos parte, participamos en cuatro industrias, por decirles. Somos parte de salud pública, cuando trabajamos en control de vectores. Somos parte de protección a los alimentos, cuando trabajamos en plagas de productos que atacan alimentos almacenados. Somos parte de la industria que protege también los edificios y las edificaciones cuando combatimos termitas y combatimos roedores. ¿Por qué roedores? 20% de los incendios en Estados Unidos, que no le hayan una causa aparente, automáticamente se lo achacan a los roedores. Todo esto lo hacemos en la industria profesional competente dentro de un marco de respeto a lo que es el medio ambiente. La industria profesional de control de plagas a nivel mundial estamos con el precepto y el lema de que lo que queremos es más, más, menos químicos. Entonces, y ese es un reto que tenemos en nuestro país, un reto que tenemos fuerte en Latinoamérica, donde el uso de los químicos es muy alto. Usted mencionaba que este es el Día Mundial de Control de Plagas, pues muchos lo desconocen. Pero para que la gente pueda saber, puede explicarnos para qué ayuda el control de plagas profesional. Ok. Todo el control de plagas, lo que buscamos, primero, ¿qué es una plaga? Una plaga en nuestra industria es considerado como algo que puede causar, que disminuye el nivel de bienestar que tenemos en nuestra sociedad. Asimismo, una plaga también puede afectarnos disminuyendo o afectando la inocuidad de los alimentos. Entonces, básicamente, nuestra labor, estamos considerados dentro del manual y dentro de la ley de salud pública en nuestro país, pero entramos como otros. Básicamente, lo que estamos haciendo es manejando y ayudando a que el nivel de bienestar de nuestra sociedad sea sostenible. Bueno, créame, ahorita estamos en la temporada alta de moscas, se dan las condiciones de moscas y se debe de enfrentar, pues, el problema. El alcalde hoy estaban, o ayer dio unas declaraciones en las cuales manifestó su malestar por la basura en los mercados. Y le digo, es un grave problema, no solo la basura, sino la contaminación que trae, porque estamos en temporada de moscas y basura, nos va a generar más moscas en los mercados, que es por donde pasa la comida que la gran mayoría en nuestra comunidad consumimos. Por ahí sabemos que los mosquitos o los zancudos, pues, si nos pican, nos puede dar dengue, igual con las moscas. Pero, ¿qué otro tipo de plagas puede darle enfermedades a los humanos? Uy, ¿quiere una que tiene buena prensa? Las palomas de Castilla. Más de 75 enfermedades que nos pueden transmitir. Y, sin embargo, tiene muy, muy, muy buena prensa. Pero más de 75 enfermedades que nos pueden transmitir. Están consideradas, dentro de los manuales de la OPS y de la OMS, como una plaga. Y una plaga que hay que controlar para evitar, pues, enfermedades. Tenemos roedores. Cuatro, los tres principales. El ratón doméstico, la rata de techo y la rata de alcantarilla, que también son vectores de muchas enfermedades también. Eso es lo que, mire, hay dentro de nuestra industria, nosotros llamamos animales sinantrópicos. Que es un término que debería de ser conocido y lo deberíamos de estimular conocerlo en las escuelas. ¿Qué son los animales sinantrópicos? Son los que conviven con el hombre, pero no han sido domesticados. La rata convive con el hombre, pero no ha sido domesticada por él. Yo le digo, si usted mira en una plaza, donde usted mira 50 palomas, usted mira 50 ratas, ¿cuál va a ser el efecto que le va a causar? Entonces, es donde le digo cuál tiene más y mejor prensa y percepción de parte del público. Si hablamos de los zancudos y de los mosquitos, el Aedes aegypti tiene muy buena prensa. Todos los años ustedes hacen una muy buena campaña contra el Aedes aegypti. Yo le puedo presentar porque los tengo a ustedes en, tengo unos álbumes por temporadas de lo que ustedes han estado presentando durante varios años. Pero yo le hablo del de la malaria, el anófeles, y causa más muerte a nivel mundial y es mayor problema aquí en Honduras que la Eedes aegypti. Pero la Eedes aegypti, por ser un más, digamos, doméstico, más de las ciudades, tiene una mejor prensa. Te hablabas de las ratas. He visto que personas les compran a sus niños de mascota. ¿La rata hay algún riesgo para estos niños? Mire, los animales pasan a ser un riesgo cuando están contaminados o no están mantenidos de la debida forma. Cuando hay rata, la rata blanca es una rata que fue, está patentada, es la rata de laboratorio, por decirle que es la que se puede tomar como mascota muchas veces. Y es una rata que llamémosla de los mejores amigos que ha tenido el hombre, porque por ser la rata de laboratorio es donde se prueban un montón de medicinas nuevas, tratamientos. Entonces, ha ayudado a salvar un montón de vidas del hombre. La rata, por sí sola, la rata de alcantarilla fue una de las principales vectores en la plaga de la peste negra en Europa y prácticamente liquidó un tercio de la población en ese tiempo. Entonces, como podemos ver, dependiendo de cómo la estamos manejando, un animal puede ser beneficioso, puede ser dañino convertirse en una plaga también. ¿Las cucarachas también son consideradas como una plaga? Claro, claro. ¿Por qué? Tenemos varias especies de cucarachas. Entonces, me voy a referir un poquito a las dos principales. La ablatelja germánica, que es lo que llamamos nosotros el jate, y la periplaneta americana, que es la cucaracha, que la gente dice la cucaracha grande, que es la cucaracha de drenaje. Esa pasa en las alcantarillas de aguas negras, principalmente. Entonces, ya se imagina que por manejarse en el ambiente de las alcantarillas de aguas negras, pues se contamina. Y al pasar por otra superficie, pues va dejando patógenos, va dejando virus, bacterias, y va contaminando. La ablatelja germánica es muy presente en las cocinas. Necesita grados del 90%, pero lo mismo va a contaminar. Entonces, son consideradas una plaga. Aunque, aunque, yo le puedo presentar también a usted en otra ocasión libros sobre manjares hechos en base a insectos. Son comestibles en otros lados. Inclusive hay un estudio que estaba leyendo sobre un tipo de leche que la cucaracha genera para nutrir a los recién nacidos. Que se esté estudiando químicamente porque es muy rica. Entonces, se pudiera utilizar, si se puede replicar la química, para personas inmunodepresivas o para recién nacidos que tienen un proceso comprometido. Todos podemos aprender de la naturaleza. La naturaleza es sabia, pero tenemos que aprender sobre ella. ¿Cuál es la plaga más frecuente en San Pedro Sula? Usted que tiene mucha experiencia en este campo. Mire, si vamos a hablar, es que es por ambientes. Si vamos a hablar cuál, principalmente, lo considero yo la más peligrosa, le voy a decir a la Ede-Segyptia, a Ede-Sermopictus y a la Anófela, los zancudos. son los animales que matan la mayor cantidad de personas al año el zancudo uno lo mira porque es un animal pequeño pero inclusive se han escrito libros que hablan sobre, no sé si lo puede ver aquí el imperio del zancudo y como los mosquitos tienen que ver con la emancipación política de lo que es el Caribe y Latinoamérica un ejemplo los franceses no pudieron construir el canal de Panamá porque no pudieron controlar los zancudos, el gobierno norteamericano con experiencia que traía de Cuba y después de haber controlado basándose en los estudios del doctor Finlay que es un médico cubano entonces vino y aplicó técnicas militares en La Habana que lograron reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por por zancudos eso lo llevaron a Panamá y es una de las razones del éxito porque lograron construir el canal de Panamá así que ha influenciado muchísimo San Pedro también tiene cuando hablamos de problemas de plagas no debemos desenfocarnos que cuando tenemos plagas es por un problema de limpieza entre mayor problema tenemos en el manejo de la basura y menor conciencia como sociedad de que la basura alguien la tiene que recoger y créame que si no entendemos todavía como sociedad el papel que desempeñan las personas que recolectan la basura en nuestros medios son la primera línea de defensa en un sistema de salud si no se recoge la salud proliferan las plagas y empiezan los vectores y las enfermedades después vamos los controladores de plagas controlando lo que no se pudo haber disminuido de otras formas entonces nosotros estamos antes en el nivel de salud que los doctores porque los doctores ya van a a solucionar un problema de una enfermedad que nosotros pudimos haber evitado evitando la plaga bueno lo que usted mencionaba de la basura ese es un gran problema y no solo para generar plagas sino también el riesgo de inundaciones pero como hoy estamos celebrando el día del control de plagas háblenme más de su experiencia como ha sido su experiencia en este campo un campo bellísimo una profesión muy noble durante la pandemia los controladores de plagas a nivel mundial dijimos presente estuvimos haciendo servicios de control de plagas y también se nos solicitó y tuvimos que cubrir servicios de desinfección y saneamiento para eso tuvimos que adquirir una expertise adicional a lo que es nuestra profesión estuvimos trabajando yo le puedo decir conozco gente en mi profesión que estuvo doscientos ochenta días seguidos poniéndose el uniforme para ir a trabajar no nos vieron pero ahí estuvimos trabajando bueno y por eso es que hoy estamos aquí para que la gente pueda conocer esa gran muchísimas gracias y bueno le agradezco por haber aceptado esta invitación gracias por acompañarnos y ampliarle más a las personas para que pueda conocer este problema de la plaga que es importante importantísimo detener pues la proliferación de las plagas y claro esto es lo que llamamos nosotros muchísimas gracias a diario la prensa y a usted por preocuparse como le digo somos una industria nuestros profesionales en otros medios es una carrera universitaria de cuatro años sé que el entrenamiento que se está dando en nuestro medio es muy profesional buscando hacer la gente competente y evitando pues el tener que andar con la imagen de que si uno no echa humo no hizo trabajo entonces sí conociendo la biología de las plagas y sí haciendo entender al cliente y la sociedad de que la participación de ellos es indispensable para lograr un control si alguien desea su servicio ¿a qué teléfono se puede comunicar? nos pueden hablar al 25 53 36 95 con gusto los vamos a atender estamos también en el Facebook como Terminex SPS nos pueden buscar o Terminex Honduras estamos para responder sus preguntas inclusive tenemos un equipo de biólogos un equipo muy profesional que queremos poner a la orden tanto de ustedes hay mucha noticia en el control de plagas que se tiene que conocer hay mucha cosa que se tiene que hacer mejor hay muchos parámetros que se tienen que ajustar para poder hacer las cosas diferentes y que funcionen entonces estamos para servirlos estamos para escucharlos quieren hacernos preguntas haganos preguntas mire hay hasta colores como usted puede pintar su casa y atraer menos el azul cielo son colores bonitos le invito que venga algún día a la oficina y va a ver nuestras puertas y nuestros cielos falsos pintados de azul azul cielo que es el color recomendado para las escuelas para disminuir el atractivo de estas están alucinio así que bienvenidos mire que interesante gracias Luis Hueso profesional en control de plagas y felicidades en su día muchísimas gracias y felicidades a todos los colegas muchísimas gracias también agradecemos a todas las personas que nos siguen en nuestras diferentes redes sociales hasta la próxima gracias